¡Hola chicos! Y bienvenidos al canal de Historiando con Carla. Y bueno chicos, en este video les voy a estar mostrando estas tres manualidades. Así que chicos, vamos a comenzar. Y bueno chicos, en primer lugar estamos en el mes de Halloween, el mes de Octubre. Y por eso les he traído estas manualidades que voy a estar haciendo la próxima semana a partir del 25 de Octubre chicos. A partir del lunes voy a estar haciendo estas manualidades de aquí. La primera chicos que les voy a estar mostrando y que la voy a hacer la próxima semana, específicamente el 31 de Octubre chicos, el 31 de Octubre. Esta manualidad es de la marca Kratology de Halloween y es una guitarra del Día de los Muertos chicos. El Día de los Muertos es una tradición de México, una tradición mexicana. Vean ahí está. Está muy bonita chicos. Y voy a estar haciéndola el 31 de Octubre porque esta es la manualidad más grande. Vean ahí está. Y nos duraría como 45 minutos en hacer, pero yo voy a hacer cámara rápida y así. Para que pueda ser más rápido y no nos demoremos tanto. Pero sí, así es como nos debería de quedar. Vienen 62 piezas. A ver, voy a poner esto por aquí. No, mejor por acá. Y a ver, aquí está. Vean, tenemos esta otra manualidad que son como ornamentos o adornitos de Halloween. Vean, tenemos tres. Tenemos tres para hacer. Y son como de un material así suave de felpa. Tenemos una brujita. Tenemos a Drácula. Y tenemos un Frankenstein. Así que sí chicos. Estas tres manualidades todavía no sé. Creo que voy a hacer una cada día. Creo que voy a hacer la brujita un día. Drácula otro día. Y el Frankenstein otro día. Y a ver, la última manualidad es esta de aquí chicos. Y también son adornitos, ornamentos adornitos de Halloween. Y estos son fantasmitas. Ahí sí chicos. Creo que muchos de ustedes se habían dado cuenta que tengo este anillito de... Este anillito que tiene ojos googly. Vean, ahí está. Es una arañita de Halloween. Y tiene color morado, mi color favorito, azul y morado. Vean, tiene ojos googly. La arañita. Y sí, muchos de ustedes se habían dado cuenta cuando recién inicié el video. Y vean, esta es la manualidad del día lunes chicos. Esto voy a estar haciendo el día lunes. Y son dos fantasmitas. Pidiendo dulce o truco o dulces. Así trick or treat. Ahí está. Y chicos, dicen que podemos hacer 12. Pero yo no voy a estar haciendo los 12. Solamente voy a estar haciendo las dos que están aquí de ejemplo. Aquí en la portada. Las dos de ejemplo y solamente dos. Vean, ahí están. Y sí chicos, aquí están las tres manualidades. A ver, la caja aquí. Las tres manualidades que voy a estar haciendo la próxima semana. Así que sí chicos, los espero la próxima semana para hacer juntos estas manualidades de aquí. chau 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 chau. Así que sí chicos, las dos de aquí están. Qu�autas correns. Chau a las dos. ah y y y y